¡Alea, periente! La que sigue, chicoteadita viejón, cálese El día que me mora quiero Eche el sombrito, eche el sombrito Si está loco Que me cierren con la banda Y otro favor que les pido Es que de ella en la caja Ustedes ya saben bien Las cosas que a mí me encantan Cajas de Rémi Martín Y muchas de más de la edad Cigarros, árbol mayor Y dos kilos de la edad Quiero llegar al invierno Y hacer una gran pachaca Sería un día muy especial Estar otra vez conmigo Con la gente que yo quiero Y con mis grandes ánimos Con la banda del recodo Tomando cerveza y vino ¡Ánimo de copa! ¡Fierro, pariente! ¡Las cajas de Rémi Martín Y muchas cervezas de Rémi Martín Y muchas cervezas de la edad Cigarros, árbol mayor Y dos kilos de la edad Quiero llegar al invierno Y hacer una gran pachaca ¡Fierro, pariente! De Diablo la hace de todos ¡Fierro, pariente! Yo buscaré la manera ¡Fierro, pariente! De concreto, pariente! Y no hay de coche y madera Con dos rotes de la buena Se me hace que sí jatear ¡Vamos! Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chimolera al salir de Sohacán Que dice a tu compañera Era la loba del mar Una vieja chimolera al salir de Sohacán Que dice a tu compañera Era la loba del mar Se me hace que lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Báilele bonito, báilele, báilele Ahí va la loba del mar Le dice los que la vieron A mí ya ni fuerza me hace Y a mi burro se murieron Ahí va la loba del mar Me dice los que la vieron A mí ya ni fuerza me hace Y a mi burro se murieron Que dice ya se lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Con la vieja chinolera Al salir del cocajá Le dice a tu compañera Ahí va la loba del mar Una vieja chinolera Al salir del cocajá Le dice a tu compañera Ahí va la loba del mar Se me hace que lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Nació bajo de mi vera Tu madre fue y llevó al final Le llamaban la Catrina Y al cocrillo el cantador Era un potro que más tío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Cuando no era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo de pinto Lo salvo y con un lucero Muy fachoso y mi tonero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo de mi higuera Y en el potrero quedó Qué lástima que muriera Mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere Y la luna va a salir Me voy hasta que el potrero Mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Y arriba Santiago San Potitán, pariente Como me gusta cantar Y más cantar un corrido Hasta se me hinchina el cuerpo Porque siento lo que digo Quiero cantarle a mi pueblo Zapotitlán tan querido Tus fiestas tradicionales Son siempre llenas de luces No hay otra tierra que tenga Tus bonitos carnavales Son siempre llenas de luces Música y tradiciones Música y tradiciones Que decir de tus mujeres Música y tradiciones Que embellecen estas fiestas Música y tradiciones Tus hombres que son sinceros A carta cabal lo demuestran Lo digo de corazón Música y tradiciones Música y tradiciones con la cumbera tambora para el santo patrón. Con la mejor dinastía que tocará el sonor, que la banda hermano rubio toque con mucho fervor. El baile del guajolote también es un tradición, y estos fuegos de colores, que bonito siento yo, que iluminan todo el cielo de mi linda población. Mi orgullo es ser zapoteco, señores ya me despido, que estuiga ya el sinaloense, la red del coro rabón, que viva zapoteca, eres tu locorazón. Por ahí pinta el toro viejo, las trancas de ese corral, por ahí pinta el toro viejo, las trancas de ese corral, está muy arborotado, anda bravo ese animal, muchachas tengan cuidado, no se las vaya a robar, va siguiendo una vaquilla, que no se deja montar, y el toro hijo sopleceando, va y viene sin descansar, al patro quedate ahí, y alza el viejo pa' brincar, pero ese toro es bañoso, se esconde por el rincón, y brinda de madrugada, cuando no lo ve el patrón, al patro viejo te puede esquimar, ya esa vaquilla no la ha descansar. Por ahí pinta el toro viejo, las trancas de ese corral, por ahí pinta el toro viejo, las trancas de ese corral, está muy arborotado, anda bravo ese animal, muchachas tengan cuidado, no se las vaya a robar, va siguiendo una vaquilla, que no se deja montar, y el toro hijo sopleceando, va y viene sin descansar, al patro quedate ahí, y alza el viejo pa' brincar, pero ese toro es bañoso, se esconde por el rincón, y brinda de madrugada, cuando no lo ve el patrón, al patro viejo te puede esquimar, ya esa vaquilla no la ha descansar. ¡Gracias! Por ahí pinta el toro viejo, las trancas de ese corral, por ahí pinta el toro viejo, las trancas de ese corral, está muy arborotado, anda bravo ese animal, muchachas tengan cuidado, no se las vaya a robar, va siguiendo una vaquilla, que no se deja montar, y el toro hijo sopleceando, va y viene sin descansar, al patro quedate ahí, y alza el viejo pa' brincar, pero ese toro es bañoso, se esconde por el rincón, y brinda de madrugada, cuando no lo ve el patrón, al patro viejo te puede esquimar, ya esa vaquilla no la ha descansar. Por ahí pinta el toro viejo, las trancas de ese corral, por ahí pinta el toro viejo, las trancas de ese corral, está muy arborotado, anda bravo ese animal, muchachas tengan cuidado, no se las vaya a robar, va siguiendo una vaquilla, que no se deja montar, y el toro hijo sopleceando, va y viene sin descansar, al patro quedate ahí, y alza el viejo pa' brincar, pero ese toro es bañoso, se esconde por el rincón, y brinda de madrugada, cuando no lo ve el patrón, al patro viejo te puede esquimar, si a esa vaquilla no se le ha descansar. ¡A la puta! 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 Cuando verme ya se le estaba secando Anoche se lo regué y le amaneció floreando Culpa de su coño tenoba y sigo al agua del miedo que le tenía A el hijo de la guayaba No quiere que se le seque, rieguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, rieguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Señora su palo verde ya se le estaba secando Anoche se lo regué y le amaneció floreando Culpa de su coño tenoba y sigo al agua del miedo que le tenía A el hijo de la guayaba No quiere que se le seque, rieguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, rieguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría ¡Qué bonito, compa! Milena su palo verde ya se le estaba secando Anoche se lo regué y le amaneció floreando Culpa de su coñote no va y chivó al agua del miedo que le tenía Para el hijo de la guayaba No quiere que se le seque, ríguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, ríguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Señora su palo verde ya se le estaba secando Anoche se lo regué y le amaneció floreando Culpa de su coñote no va y chivó al agua del miedo que le tenía A el hijo de la guayaba No quiere que se le seque, ríguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, ríguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, ríguelo todos los días No quiere que se le seque, ríguelo todos los días ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 ¡Vámonos de fiesta! 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 Fue como un pónico de luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Coneando Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en Arraya, que no soy crea de corelones Y si los Pérez decía, nos pegaron a la bala Y si anda a un lado derecho, otro gallo descansará Y si los Pérez decía, nos pegaron a la bala del sur Mareando por aire oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Y si los Pérez decía, nos pegaron a la bala del sur Y dicen a remajado, de seguro es que lo soy Me ven seguido en los bailes, también en el malecón De la pasilla y en Tijuana, en el rodeo ahí estoy Ustedes lo saben bien, hay cosas que se parecen La mujer y la guitarra, hay que saberlas tratar A sacar las melodías, o saberlas conquistar Ya por apacitar, la Quilia y la Roana Le rola mucho dinero, y también hay hierba mala O talpa y todo calista, se dan muy hermosa damas Bailo con una, bailo con tres, bailo con siete o bailo con diez Por eso me dicen, el arremangado Y vámonos para el malecón, compa Gustavo Llévese Héctor, y también a mi compa Oscar Ahí le mando un saludo también a mi amigo Arredondo De la Baja California Sur Ustedes digan ayari, mas atranquecinado Hay mujeres bonitas, como suena la tambora También se rolan billetes, como rolarse la droga Culecas muy seguido, se mira el arremangado Muy fácil de detectar, y entiende bien periqueado Pidiendo botellas puños, y carga un arrandorango Felicias de sus amigos, vámonos para Sonora A ver una yaquesita, y cruzamos California Allá encontramos en todo, pinocos, mujeres y drogas Bailo con una, bailo con tres, bailo con siete o bailo con diez Por eso me dicen, el arremangado Como me gusta tu cara no te quita, como me gusta tu forma de mirar Tienes loco, tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverla a besar Como me gusta tu cara no le quita, como me gusta tu forma de mirar Tienes loco, tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverla a besar Tienes loco, tu boca tan rojita, yo, tu boca tan rojita Como me gusta tu cara no te quita, como me gusta tu forma de mirar Tienes loco, tu boca tan rojita, como me gusta tu cara no te quita Tienes loco, tu boca tan rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y hay muchos que se hagan estar como de rojita De una manera y es que me voy a conquistar Para que brille más, haré de todo para verte la suya Y alguna del cielo no te podría dar Si yo pudiera poner todas las historias Y con tus objetos para que brille más Haré de todo para verte la suya Y alguna del cielo te podría dar Yo digo, ella está como rara Y una cosa, la cerebro, frente a un lado Y de una manera callada, me voy a confiar De una manera de querer Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y hay muchos que se hagan estar como la quinta De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar